Tenemos a Peña Guadalupe, una persona que fue director de la Oficina Técnica de Transporte, la OTT. ¿Ustedes se acuerdan? Bueno, vamos a hablar un poquito de transporte, a ver cómo nos encontramos en el día de hoy. Vemos muchos anuncios de corredores, vemos que el gobierno está desarrollando o ampliando lo que dejó el PLD en el sentido del teleférico, vemos que está ampliando la línea del metro, vemos que se están comprando más autobuses de la ONSA, pero las personas siguen todavía quejándose. Bienvenidos a su mundo con el pueblo y ¿en qué nos encontramos en términos de transporte en la actualidad? Buenas tardes, distinguidos conductores, un placer conversar con ustedes. Con relación a su pregunta, debemos admitir que el transporte y el tránsito también no están en sus mejores tiempos. Ha habido desatención, si cabe el término, por parte de las autoridades y eso hace que constantemente se producen caos, entaponamientos, accidentes y muchas cosas que no deberían suceder en una sociedad ya con cierto desarrollo como el nuestro, que aunque están en su desarrollo, pero evidencia algún desarrollo. Y eso es producto de que las autoridades no han prestado la atención a este sector, un sector muy importante en toda parte del mundo, puesto que le sirve a toda la ciudadanía para resolver su problema de trasladarse de un lugar a otro y para cargar sus cargas, sobre todo de los campos de la ciudad. ¿A qué se debe? Primero, que somos el país que encabeza en el mundo, creo que donde hay más muerte por accidentes automovilísticos de transporte, y al mismo tiempo ahora mismo somos una ciudad caótica a la hora de salir a trabajar o regresar a la casa. ¿Dónde usted cree que radica el problema que está padeciendo el pueblo dominicano, sobre todo en las metrópolis? Bueno, nosotros recordamos una frase del profesor Juan Bosch, que él decía que en el pueblo que no hay educación no hay avance en nada, y este es un país que le falta educación, educación en todo. Y en cuanto al sector de transporte, pues ni se diga, porque este es operado por personas que provienen de los sectores más humildes de la sociedad, y por ende, su formación nunca va acorde con el desarrollo del país, porque es un oficio que lo realizan muchas personas cuando ya no tienen otra posibilidad de ganarse sustento de su vida, pues entonces se dedican en el transporte. Y eso entonces, al no tener educación, no lo aplican, pero eso también se refleja en los empresarios del transporte, que muchos de ellos llegan a ser empresarios porque... Ya no son sindicatos, sindicalistas. Sindicatos tampoco, porque ya se ha convertido en empresas y cooperativas, por razones de término legal. Nosotros, en la primera ocasión que tuvimos en la OTT, hicimos el primer seminario para orientar a los transportistas que venían con sus conocimientos atrasados de que ellos debieran convertirse en verdaderos empresarios, aunque fueran en su diferente estatus de empresario, uno micro, otro mini y otros grandes empresarios. Y eso se ha llevado a cabo, y hoy tenemos que... Son pocos los sindicatos que operan ya a nivel nacional. De manera que, entonces, un país donde la educación en el transporte no se ha llevado a cabo como debe llevarse, entonces sucede en su accidente. Es verdad que nosotros tenemos, si se quiere, la supremacía en la ocurrencia de accidentes, de muerte por accidente. Ya desplazamos a un país que había en el Asia y también tenemos dificultades para desarrollar ese trabajo, porque hay que reconocer, el Estado auxilia a los diferentes sectores, pero el sector transporte no le auxilia, sobre todo a la capa baja. Ya algunos empresarios con su habilidades han logrado beneficios de los diferentes gobiernos, pero la parte que se dedica al servicio, yo diría rutinario, desde cinco de la mañana hasta las doce de la noche, esa parte no ha sido beneficiada. Esperamos que en un gobierno del próximo... Leónel Fernández, que será en el 2024, pues entonces la cosa va a cambiar, porque los hombres que estamos alrededor de él, manejando este sector, tenemos propuestas muy importantes para el sector choferén. Esa era la próxima pregunta, hay que señalar que Peña Guadalupe es secretario de Transporte de la Fuerza del Pueblo. Ciertamente, sí. Y sería interesante que las personas puedan conocer un poco de qué están dispuestos ustedes a realizar en caso de que el gobierno, o lleguen al gobierno en el año 2024. Bueno, yo diría que si el pueblo dominicano algún día se interesa, o sobre todo el Congreso, en escoger el padre del transporte en la República Dominicana, sin lugar a duda que sería Leónel Fernández. El que más ha hecho en el transporte es Leónel Fernández. Pero el caos continúa. Bueno, pero ya eso no es culpa de él, porque si en su gobierno el trató de resolver los problemas y los gobiernos que lo sucedieron no lo han hecho, pues ya es el problema de ellos. Leónel Fernández creó la Oficina Metropolitana de Servicios de Automóviles, la ONSA, que todavía está ahí, aunque está descuidada por las autoridades actuales, pero está funcionando precariamente. Creó la Autoridad Metropolitana de Transporte, que fue sustituida por la DGC. Pero la misma OTG que nosotros dijimos la fortaleció. Creó también muchos asuntos relacionados al transporte, como fueron los elevados, los túneles. Traen aquí vehículos para el transporte de turistas. Recuerden que en ese entonces el titular de esa secretaría, como se le llamaba, era Felucho Jiménez. Pero en la OTT también quisimos resolver problemas a nivel de los taxis y trajimos los mil taxis amarillos, que rindieron su labor. De manera que ese es el tema hecho en materia de transporte. Y eso lo vamos a hacer. Ya Leónel tiene un proyecto de crear un tren de carga de pasajeros desde Santo Domingo hacia Montecristi. Pero el transporte acuático que aquí no se está desarrollando también está en los planes del Presidente de la República. La sustitución de la flota vehicular. Aquí hay vehículos que están circulando, que tienen 30 y 40 años de servicio. Y lo que hace es que entorpecen el transporte. Por eso, eso es parte de lo que ocasiona los diferentes tapones que hay en el casco urbano. La creación de los cinco terminales que hay que construir para recogestionar la ciudad. Porque aquí entran 2.165 autobuses y microbuses del interior del país. Todos los días. Y eso, naturalmente, crea un gestionamiento. Y estaculiza el desun movimiento de los transportistas y también de los peatones. De manera que tenemos un plan muy concreto para el sector de transporte en el próximo gobierno que encabezará Leónel Fernández. Sería interesante saber cómo usted visualiza, digamos, primero al actual gobierno en su política, en el tema de la inseguridad social. ¿Cuál es el trabajo que ustedes como fuerza del pueblo están haciendo? Porque ustedes han prometido también que van a tener no sé cuántos millones de gente inscritas en su padrón electoral. ¿Cómo conjuga usted? Bueno, en este caso voy a comenzar por lo último. Mire, nosotros estamos trabajando en la afiliación de miembros del partido. Hoy día tenemos casi 1.400.000 afiliados. Y afiliados de forma diferente como lo han hecho otros partidos. Nosotros lo hacemos con un formulario que cada uno tiene que firmarlo para que si la Junta Central Electoral se interesa en comprobar si eso es verdad, con ese formulario lo compara con la matriz de la cédula que tiene ese ciudadano allá. Ya tenemos la meta de que en el mes de febrero vamos a tener 1.500.000 afiliados. Y para el mes de mayo vamos a tener los 2 millones. Ya con esos 2 millones estaremos más, diría, en condiciones de asegurar de que vamos a ganar las próximas elecciones. Esa es la primera parte. En cuanto a la segunda parte, creo que ciertamente nuestro partido se está desarrollando de una forma vertiginosa. y eso conlleva que todos los planes que tenemos para el área de transporte se desarrollen con toda normalidad. Lionel, que es un hombre que tiene experiencia en la solución de crisis, como se ha comprobado en las diferentes crisis que hemos tenido, tanto en el año 2003 como en la que le siguieron, en su primer gobierno hubo un problema de un ciclón y se resolvió. De manera que esos son asuntos que nosotros los resolveremos siempre pensando en la mayoría, en el pueblo dominicano. ¿Qué trabajo están haciendo para poder eliminar esa gran cantidad que usted dice de vehículos que circulan aquí en Santo Domingo, que tienen tantos años? Bueno, hay proyectos que se pueden desarrollar con recursos propios, pero la verdad es que eso conlleva recursos extraordinarios. Por eso, la ley 63.17, que es la que regula el tránsito de transporte en nuestro país, establece que puede darse una combinación del sector oficial con el sector privado. Y eso, si se aplica correctamente, da resultado. No como lo quiso implementar este gobierno, que se inventó un fideicomiso en el área de transporte, mandó el proyecto al Congreso, pero ese Congreso no se aprobó. Y ellos, entonces, lo están haciendo de una forma ilegal, porque ciertamente han comprado autobuses y se lo han entregado a voceros de la posible relación del presidente de la República, mediante unos corredores que ellos llaman. Nosotros aprovechamos este prestigioso programa para no advertirle, sino, yo diría, hacerle saber a lo que están tratando de que los nuevos corredores que se han anunciado se implementen, que lo hagan, pero siempre ajustado a la ley. Que no saquen sus conmilitores, sus partidarios, para que le entreguen esos autobuses, esos corredores. Porque eso podría tener problemas legales para el futuro. Tienen que hacerlo con los verdaderos transportistas, con la gente que ya tienen tiempo operando esos corredores. No pueden traer personas porque sean de su partido para favorecerlo. Porque eso, el pueblo no lo va a aceptar. He entendido que no puede beneficiar nada más a la gente de su partido, sino llevar la oportunidad a todos los que realmente sudan su espalda, como dicen los choferes. Mire, antes, el sector transporte, sobre todo los sindicatos en la República Dominicana, tenían dueños políticos. Ahora, después que se ha pasado a ser empresarios del transporte, no sé cómo se maneja ahora mismo esa relación, pero, por ejemplo, ¿la Fuerza del Pueblo tiene alguna organización de transporte que esté afinada con el partido Fuerza del Pueblo? Bueno, nosotros dirigimos la Secretaría de Transporte del partido. Y nosotros estamos incidiendo en la mayoría de federaciones y también cooperativas de transporte. Estamos en un trabajo a nivel nacional, incluyendo en el Motoconcho, que está dando bastantes resultados. Son miles de operadores que se están afiliando a nosotros. Lo estamos asesorando en ese caso, porque entendemos que ellos tienen que jugar un papel más importante y más beneficioso para ellos en esta sociedad. Nosotros creemos que el transporte puede también cooperar, colaborar con los problemas de la delincuencia. Que fue una inquietud del distinguido. Porque, fíjese usted, el motoconcho ya es parte del transporte. Un transporte, en cierta medida, irregular, pero ya se ve como algo que no puede desaparecer así por así. Y entonces, ciertamente, muchos actos vandálicos se producen con el uso de motocicletas. No tanto de motoconchistas. Los motoconchistas raro a veces participan, a menos que no sean engañados por algunos delincuentes. Ellos no participan. Ellos se encargan de transportar a los ciudadanos de un lugar a otro. Pero el burgo entiende que todo el que comete un acto en un motocicleta le da el título de motoconchista. Y no es así. Hay gente que comete sus actos, la mayoría, en motocicletas, pero no pertenecen al sector motoconcho. De manera que nosotros tenemos planes concretos también para los motoconchistas porque es un sector que hay que atender porque es el que más consume el combustible, uno de los que más consume el combustible y, en consecuencia, le deja beneficio al gobierno. Y entonces nosotros, con el gobierno que habremos de presidir, en el cuaterno 24-28, pues, sin lugar a dudas, vamos a beneficiar a esos sectores que realmente llevan la carga de esta sociedad. Guadalupe, si bien es cierto, cuando usted toma las principales carreteras, avenidas, usted va a las diferentes provincias, ¿alguna obra hay que haya construido, que construyó el expresidente Fernández? Un hombre que tiene tres períodos. Exacto. Entonces, no creen ustedes, o sea, ¿qué más tiene ustedes, incluyendo al expresidente Fernández, que ofrecerle a la sociedad por la cual deba de ir el próximo 24 a apoyarles? Bueno, el Lionel tiene muchas cosas que ofrecerle al país porque, dado los descuidos que han tenido los gobiernos que le han sucedido, entonces hay que seguir completando la obra. Aquí hay cosas que no se han hecho. Entonces nosotros estamos llamados a hacerla. Si hoy el país tiene cierto grado, sobre todo en la educación, en la economía, no es que debería tener, se le debe a Lionel. Si la administración pública, las instituciones del Estado, las oficinas, hoy usted la ve con una fisonomía diferente, eso se le debe a Lionel. Si los agricultores del campo hoy tienen mayor estabilidad, no es de la deseada, vuelvo y repito, también se le debe a Lionel. De manera que son muchas cosas que nosotros tenemos pensado que se van a llevar a cabo en el gobierno que habrá de venir de Lionel Fernández, porque Lionel sabe que los pueblos van exigiendo cosas, y esas cosas hay que satisfacerlas. No podemos dejar atrás. Un gobierno tiene que siempre estar teniendo el oído en el corazón del pueblo. No puede darle la espalda. Y las cosas que promete tiene que cumplirlas. No puede ser como este gobierno, que prometió la construcción de 60 mil viviendas, en su periodo gubernamental y apenas habrán hecho aquí quizás 200 o 300 viviendas. Pero este gobierno le prometió a la policía nacional darle un salario de 500 dólares, creo que fue algo así. Sí, sí, y no lo ha cumplido. Pero este gobierno le dijo a la población, al pueblo dominicano, que la salud iba a mejorar. Y resulta que hay hospitales que no tienen ni siquiera gasa ni algodón para atender a los pacientes. Pero la sama de casa le prometió que iba a bajar los productos de primera necesidad. Y constantemente se ve en los medios, y usted lo palpa, cada vez que se mueve, va a un supermercado, que realmente se han convertido no en la casa del terror. El nombre que es que dale ahora a los supermercados y colmados, pues uno no sabe cuál sería. Porque realmente hay una situación, yo diría, que todo el mundo tiene que lamentarla. Ya el padre de familia con lo que gana, los pocos que trabajan, no puede sustentar los gastos de su familia. Entonces hay muchas cosas aquí que nosotros, en un gobierno, las vamos a resolver. Y eso siempre actuando apegado a las normas que establece cada renglón. Mire, normalmente ningún partido, ningún gobierno ha ganado unas elecciones solas. Ayer estaba por aquí Domingo Contreras, del PLD, un histórico del PLD, y él estaba diciendo, no descartaba que en algún momento, por lo menos en el orden congresual o municipal, puedan hacer alianza con otros grupos, y él a usted le llama a los primos. Me llamó la atención que le dice los primos, porque vivían, estaban juntos, vienen de la misma. ¿Ustedes han pensado en el orden congresual, municipal, contemplado la apertura para alianza con los primos? Bueno, nosotros podemos seguir llamándonos primos. Yo creo que no es un término despectivo. Eso no tiene que ver, y es verdad, venimos del mismo tronco. Hay cariño ahí. Sí, eso no hay problema. Ahora, nosotros estamos trabajando para ganar las elecciones. Si mañana las circunstancias nos obligan a que tenemos que llegar a alianza o algún acuerdo con otros partidos, podríamos llegar, pero eso no está en la mira de nosotros. La dirección del partido todavía no ha contemplado eso. Si entendemos que hay una alianza, yo diría, obligatoria, entre la parte baja de ese partido, del viejo partido, y nosotros, porque esa parte baja, la base del partido, fue desatendida por muchos de esos que vienen, que van a los programas, a decir palabras roditas, de ese partido. Entonces, esa gente está consciente que ellos no van a ganar nada en ese partido y que mucho menos van a apoyar el partido que le está haciendo la vida imposible, en este caso el PRM. Entonces, ¿quién van a apoyar? Van a apoyar a la fuerza del pueblo, porque ellos saben que con nosotros tienen los compañeros, tienen los primos, y van a estar mejor con nosotros. De manera que esa alianza no la descartamos, pero no estamos trabajando para ella. Bueno, esas fueron las palabras de Peña Guadalupe, Secretario de Transporte de la Fuerza del Pueblo, exdirector de la OTT. Lo tuvimos aquí en su mundo con el pueblo. Lo agradecemos que estuviera por acá brindándole todas las informaciones a nuestros oyentes, a nuestros televidentes. Y la verdad que soy un asidio televidente de su programa. Excelente, excelente, muy bien.